Muy emocionada la verdad de correr esta Vuelta Femenina por tercera ocasión, creo que para esto sí me siento más preparada, entonces bueno, las expectativas son pues obviamente un mejor resultado que la anterior. Así define Alondra Granados, el reto que comienza este jueves cuando tome la partida en la Vuelta Ciclística Femenina 2024. La pedalista generaleña analizó las tres etapas que tocan la región brunca. La primera desde Quepos hasta Palmar Norte con 102 kilómetros de recorrido. Es una etapa bastante rápida, yo creo que la mayoría del lote no está acostumbrada a temperatura, creo que ni yo que tal vez es la que puede estar más cerca, es bastante alto la salida a las 8 de la mañana, entonces se habla que a las 11 de la mañana todavía está uno pedaleando bajo el sol, entonces creo que el tema de la hidratación es bastante conciso en esa etapa tan importante, al igual que la segunda, pero sin duda va a ser una etapa bastante rápida y creería que llegaba al sprint. La segunda etapa desde Palmar Norte hasta General Viejo para 118 kilómetros. Yo creo que ya empieza un poquito más, puede que se marque un poco más la diferencia ya que tal vez no es una subida, pero hay bastantes tendidos, ya sea la fatiga del día anterior, de igual resultado la temperatura es bastante elevada, es una etapa así sube un poco más, entonces más de las 11 de la mañana todavía pedaleando y creo que ya ahí se puede tal vez ver un poquito más quien está un poco más fuerte. La tercera Pérez Celedón, La Georgina, con montaña de por medio en 73 kilómetros de recorrido. Bueno, pensaría que ahí se va a definir el liderato, en realidad si no está todavía tan marcado por las dos primeras etapas, el cerro sin duda pone a cada quien en su lugar, es una subida de 43 kilómetros, que la que es fuerte es fuerte y listo, entonces creo que hay que llegar con bastantes reservas y bueno, cuidarse para ese día. La clasificación sub-23 es el objetivo de Alondra. Sé que aunque sea la clasificación sub-23, no deja de ser un reto muy difícil, las chicas acá andan bastante bien y no sé todavía cuáles son las extranjeras de la categoría que vienen, pero ya son extranjeras, se sabe que las colombianas tienen un nivel altísimo, hace dos años la que ganó la Vuelta Femenina fue una sub-23, entonces si ella gana la categoría general, por supuesto que va a ganar la nuestra, entonces a ver qué tan nos va en esa categoría. La Vuelta Femenina comienza el jueves 17 y se extiende hasta el domingo 20 de octubre.